El gerente de la barcaza que opera en el río Osama Armando Rodríguez acaba de decirle al periódico El Caribe algo que yo creo que cierra definitivamente el debate a favor de todo aquel que quiere esa bendita barcaza fuera del río y de eso hablamos a continuación. Ramón Israel Rodríguez Cruz, ¿recuerdan ustedes ese nombre? Ese es el teniente coronel piloto que fue ultimado por la Policía Nacional y es que lo que acaba de ocurrir en Villa Altagracia ha generado una chispa que ha vuelto a encender ese caso con algunas cosas o elementos que dejan muy mal parada a la fuerza aérea y de eso también hablamos en tan solo segundos. El equipo de Impolíticamente Correcto se activa todos los días tomando mi café. Su aroma, su textura nos compró al vuelo. Tenemos ya casi tres meses en este canje. Tú como buen dominicano que sé que te gusta el café. Es tiempo de que pruebes algo diferente en distintos sabores. Chocolate, avellana, caramelo, vainilla y su sabor natural. Comparte con tu gente, así como cuando compartes un meme, el sabor de mi café. Y si tú eres seguidor asiduo de Impolíticamente Correcto, textea o llama al número que ves en pantalla ahora mismo porque a todos ustedes mi café les tiene una muy grata sorpresa. Yo creo que con el tema de la barcaza no hay que decir más nada. Porque el gerente de la misma Armando Rodríguez en una, digamos, entrevista y o reportaje que le cedió al prestigioso medio El Caribe dijo algo que, digamos, por así decir, lo sacó de duda. Si usted aún se preguntaba, se cuestionaba en su foro interno si esa barcaza le hacía daño al río Osama, pues ahora podemos después de este reportaje decir categóricamente que sí, que el río Osama tiene 31 años recibiendo contaminación de esa bendita barcaza. Sabemos que hay hoteles, que hay establecimientos, que digamos que gran parte de sus desechos los tiran al río. Eso no es un secreto, pero ese es un tema que queda por resolver. El detalle es que en medio de este plan que existe, en medio de esta intención de sanear por primera vez en términos históricos el río Osama, nos encontramos no solo con que esa barcaza entorpece ese proceso, sino con que esa misma empresa ya compró otra barcaza que viene directamente desde Singapur con una inversión de decenas y decenas de millones de dólares. Pero qué fue lo que dijo Armando Rodríguez, que viene a comprobar finalmente que todo lo que se estuvo durante días diciendo en torno a esa barcaza es cierto. Oh, este señor describiendo las bondades de la nueva barcaza, diciendo que va a operar a gas natural, que tiene decenas de baterías que van a impedir que etcétera, etcétera. Ha dicho la siguiente perla, que esta segunda barcaza que viene ahora contaminará mucho menos que la primera. Es decir, que la que está ahora contamina. Pero peor aún, cuando usted dice contaminará menos, está admitiendo que esta también va a contaminar. Y si van a comenzar a operar las dos, independientemente de que esta que viene contamine menos, la contaminación que produce, uno tiene que sumársela a la que ya está. No hay que decir más nada. Él lo ha dicho todo con esa ligereza. La barcaza contamina y cuando comience a operar la segunda van a contaminar más las dos juntas. ¿Lo he dicho yo? No, lo ha dicho él mismo. Voy a dejar el link de la entrevista que él le cedió al periódico El Caribe, donde este señor saltó con esa perla. Que la barcaza que viene contaminará menos. Repito, dijo él, Armando Rodríguez, el gerente de Seaboard Marine Corporation, dijo que esa barcaza va a operar menos. O sea, que la que está contamina. Y si le suma la otra, aunque contamine menos, las dos juntas van a contaminar más. Yo no sé si después de esto el presidente Luis Abinader tiene duda de que esa barcaza está mal ubicada ahí. Y ojo, yo no le compro a él la versión que él dice de que siempre han estado dispuestos a sacar esa barcaza de los Amahá. Siempre han estado dispuestos y en eso tenemos ya 31 años. 31 años y ustedes siempre han estado dispuestos, no han tenido problema en que esa barcaza se ubique en otro lugar. Usted me excusa, señor Armando Rodríguez, pero yo no creo en esa versión. De todas formas, dicho por usted mismo, esa barcaza que viene contamina menos. Es decir, que la que está contamina. Estamos en TVSpanic.com en Internet. El mayor catálogo de contenido de productores de República Dominicana. También la diáspora activa con nosotros a través de www.condolandoelegido.com con Eddie Olivo a la cabeza y todo aquel que quiere que impolíticamente correcto se mantenga en el tiempo. Puede hacerlo a través de sus donaciones a Patreon www.patreon.com Impolíticamente es la mejor forma, digamos, de contribuir con tan solo un dólar para que esto se mantenga y perdure en el tiempo. Me contactó la señora Altagracia Cruz Rodríguez. Ella es la madre del piloto que fue ultimado a manos de la Policía Nacional en un hecho que conmovió a toda República Dominicana en plena Navidad. Imaginen ustedes, digamos, el regalo de Navidad de una madre perder a su hijo. Esa señora pasó por ese proceso. En la conversación telefónica que sostuve con ella me reveló muchas cosas. Voy a compartir algunas de esas con ustedes porque las otras las dejé para una entrevista presencial que haré con ella cuando regrese al país porque actualmente me parece que está en Estados Unidos. No llegó a darme ese detalle. El punto es que no está en República Dominicana. Me dijo algo que me pareció muy intrigante. No sé si ustedes recuerdan que cuando se dio lo del teniente coronel Ramón Israel Cruz Rodríguez, se habló de que los oficiales que le habían arrebatado la vida eran elementos conocidos de él y de que ya meses atrás ambos habían interactuado con el fenecido teniente coronel, versión que se desmintió. También se dijo que él no estaba vinculado al comando que dirigía las operaciones de los tucanos. Se dijo que eso era un mito. Pero ocurre, señores, que la madre del teniente coronel me confirmó ambas versiones. Ella, no yo, me dijo a mí que en efecto el teniente coronel había tenido una discusión en una boda uno o dos meses atrás con las mismas personas junto a un tercero que se vieron involucradas en el hecho en la cual el teniente coronel perdió la vida. Pero también lo segundo que es tan preocupante como esto último es cuando ella dice que sí, en verdad, él dirigía el equipo que gerenciaba los tucanos. Algo que en su momento la Fuerza Aérea Dominicana negó y lo desvinculó categóricamente de los tucanos. Entonces, yo no sé ahora a quién creerle. Si a la Fuerza Aérea Dominicana con esa versión que tumba lo otro o si creerle directamente a la madre del teniente coronel. ¿Usted qué cree? ¿A quién le podemos creer? Pero también ella habla de que en efecto había un proceso ya de meses en el cual a su hijo, por parte de la institución, se le venía dando un proceso de asedio. Y que en una ocasión incluso previo a las elecciones, uno o dos días antes de la misma, su hijo fue encarcelado sin razón alguna. Y así sucesivamente otras cosas que se van a revelar en esa entrevista. Ahora, lo que sí puedo adelantarles es que ellos van a retomar el caso. ¿Qué los ha motivado? Lo que ocurrió en Villa Altagracia. La madre del teniente coronel está muy dolida con este caso, pero eso al mismo tiempo ha hecho que ella pues vuelva a retomar esa lucha del reclamo de justicia en el caso de su hijo. Ella dice que no sabe cuál ha sido la suerte o el destino de los policías que participaron en el hecho donde su hijo perdió la vida. Ciertamente, no hemos vuelto a conocer o escuchar en la prensa ninguna información relativa al destino de esos oficiales o exoficiales, pero tampoco ni siquiera una nota de voz. La única nota de voz que escuchamos sobre esos oficiales fue cuando uno de ellos dijo que todo se estén tranquilos, que todo está bien, que el coronel se buscó eso. Hablaba del video también, pero curiosamente la madre del teniente coronel nos aporta un dato sobre el video del cual ella va a detallar en extenso en la participación que tendrá presencial en Impolíticamente Correcto. Ella hizo un compromiso con nosotros. Estamos adelantando algunas de las cosas, pero voy a dejar que sea ella la que detalle de manera rigurosa todo lo que la familia sabe y está manejando en torno a este caso, en donde incluso hay un senador, creo que lo cité en estos días, que dijo que sabía quién era el autor intelectual de eso. Ya lo escucharon aquí, la madre del teniente coronel confirmó todo lo que la fuerza aérea negó. Es decir, que ya el teniente coronel conocía a quienes le quitaron la vida y que también en la fuerza aérea dominicana él trabajaba directamente vinculado a los tucanos. Recordemos que una versión extraoficial que corrió daba cuenta de que este teniente coronel había tenido unos desacuerdos con gente que manejaba el tema de los tucanos por el tema aquel del tráfico de sustancias, en donde él supuestamente no se había prestado a esa jugarreta. Pero el asunto no va a quedar ahí. Vamos a ver qué viene en lo adelante. Ahora, sea lo que sea, es algo que una vez más no dejará bien parada a la Policía Nacional. Eso usted lo puede apostar.